¿Cómo arrancar tu bomba automáticamente? Para poder arrancar tu bomba desde un controlador, es necesario entregar un relay de arranque, el cual recibe una señal de 24 volts que energiza la bobina permitiendo el paso del voltaje, ya sea en 110 o 220. Esto permitirá que la bomba se encienda durante el periodo requerido y una vez finalizada la programación, la señal se cierra haciendo que la bomba se apague. Cabe destacar que este tipo de relay es compatible solo con bombas monofásicas 110 o 220 y caballajes que van desde 3 cuartos a 5 caballos. Síguenos para que aprendas más sobre sistemas de riego Gracias por ver el video.